Ahora tú verás cómo se baila el son, ahora tú verás, pero que se rían, risa, 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 loco, risa, risa, no, 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 soy loco, pero... Soy, soy un de, eh, biopolar, pero ¿sabes qué dice un amigo? ¿sabes qué dice un amigo? Que soy multi, multipolar, multipolar, entonces, está bien, ¿no? Multipolar, o sea...